Todavía no hay nada, porque eso está bajo siete llaves, ¿no? Hoy todavía estuve averiguando, incluso por las cuestiones de cómo queda retención, qué impuesto hay a las exportaciones y todas esas cosas. Y bueno, me dicen, todo ese proyecto que ahora se está hablando con gobernadores y con distintas mesas, todavía no hay... hay solo rumores. Hay rumores, lo único que había trascendido fuertemente, y bueno, que los videos de ayer, de los funcionarios nacionales, del tema de las retenciones, que primero avanzaron y después retrocedieron, gracias a Dios, a la hierba y el té. Bueno, fueron unas buenas noticias, pero después lo demás no tenemos nada. ¿Cómo impactó la suba del dólar en los insumos para la producción? No, todavía no nos podemos acomodar, porque, a ver, hubieron desde casi esto, cerrados por varios días, no tenían precio, entonces por la duda, para no pelearse con el cliente, no abrían las puertas en la zona centro. Y hoy te entregan herbicida o fertilizante, pero sin precio. O sea, si querés pagar, bueno, te dicen de confianza, te damos y después vemos a qué precio va a terminar, pero sí, extraoficialmente, por ejemplo, lo que estaba a 70.000 en el herbicida la semana pasada o antepasada, hoy está con uno más adelante de todos esos números, ¿no? El doble, por lo menos. Y un poquito más. Entonces, bueno, todavía no sabemos si hay avivadas o es el precio real, porque también hay un impuesto... En medio está la especulación. Hay un impuesto país que saltó del 7, que se dice que va a ir al 30, otros dicen que no va a ser de tanto, pero bueno, también la empresa necesita vender a un precio que puedan reponer, ¿no? Así que, bueno, lamentablemente en algunas cuestiones tenemos que acceder a retirar... ...y vemos cómo pagamos, ¿no? Y en el medio está la cosecha tealera que no para. También, a ver, son... Para la hierba y para el té son momentos cruciales. La refertilización de la hierba y el té, el pequeño productor no lo puede hacer. Y en la hierba se tiene que hacer una fuerte inversión en mantener limpio el hierbal, porque si dejás de encapoderarse, te cae el rendimiento. Y también tenemos fuerte ataque de rulo de vuelta, por lo menos en la zona centro, es muy fuerte el ataque de rulo. Así que ya vamos a tener una merma de producción por eso. Así que, pero, también tenemos que actuar con un insecticida que hoy está complicado conseguir en el mercado, que no sabemos el precio, pero bueno, hay que laburar. ¿Se puede hacer un balance de año de lo que fue justamente los 1093? ¿O con todas estas situaciones es difícil de hacer? Por ahora es bastante difícil. No veníamos tan mal a pesar de todas las cosas, pero bueno, vamos a ver cómo terminamos, cómo se reacomoda de ahora en más, ¿no? Eso es crucial que sepamos cómo va a continuar todo esto.